Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. El Evangelio de Lucas nos habla, nos presenta la figura de los primeros cristianos, que se encontraron siempre perseguidos, perseguidos por el imperio y perseguidos por los mismos judíos. Y en medio de esas persecuciones, Jesús les dice que no preparen su defensa, porque la defensa del cristiano es Cristo mismo, es decir, es su pasión, es su muerte. Resulta que los cristianos, que eran algunos procedentes del judaísmo y otros procedentes de los paganos, tenían siempre la misma condición, la persecución. Y por eso Jesús exhorta a esos cristianos que no tienen que hacer ninguna defensa. Y Lucas trae ese recuerdo de Jesús para ponerlo en la catequesis cristiana y decir que la condición del cristiano es siempre una persona que lleva del bulto, es decir, que lleva sus problemas, porque ser cristiano significa ser una persona de contradicción, de principios contradictorios. Cuando nosotros nos queremos acomodar a las cosas cotidianas que pasan, pues no pasa nada. Nos acomodamos y hay muchas personas que siempre se acomodan. Y entonces queremos acomodar el mensaje de Cristo a la situación hoy, a todas estas cosas de la inclusión y de hasta el perro ya va a ser cristiano y todo lo demás. Eso es estupidez. El cristiano tiene que ser una persona de principios y se encontrará siempre con rechazos y rechazos fuertes incluso que le costarán la vida. Por su parte, el texto del Apocalipsis que venimos leyendo, también nos presenta el cántico del Cordero con el cántico de Moisés. Jesús es la figura de Moisés que libera a su pueblo. Por eso termina incluyendo un cántico que nosotros proclamamos en la liturgia de las horas, que es precisamente el cántico, este cántico del Apocalipsis. Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, etc. Precisamente que es un cántico también de Moisés cuando él logró la liberación del pueblo. Los cristianos después de la muerte de Jesús y de su Pascua entendieron como Moisés que estaban en una realidad nueva. ¿Qué pasa con nosotros cuando participamos a la Eucaristía o cuando celebramos los misterios de la Semana Santa? ¿Si experimentamos el gozo del Jesús resucitado o nos parece más bien que es una celebración como tantas que se celebran todos los años? Si no somos capaces de notar la diferencia entre un año y otro, pues estaríamos celebrando algo ritual muy interesante, pero que no transforma nuestras vidas. Por eso el libro del Apocalipsis, que está hecho para los cristianos que eran perseguidos, está también hecho para nosotros hoy. Enseñémosle esto a nuestros hijos y hagamos de estos textos de la Escritura los verdaderos proyectos de vida, los verdaderos planes para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. hermanos, que tengamos un lindo día. Amén. Amén.